¡Hola gente! ¿Qué pasó? Estamos aquí en un nuevo vídeo y pues nada, vamos a pegarle la reacción a Azuna, 100 preguntas, acaba de salir hace un ratito, yo estoy estudiando, gente que mañana hay examen duro, pero bueno, estos momentillos que saco así para hacer reacciones y para eso, espero que lo apoyéis positivamente, estamos creciendo de una forma increíble, en 10 días, hemos crecido mil personas, sí que es verdad que el rubio a lo mejor crece 20.000 personas al día, pero para mí es impresionante lo que estáis haciendo, así que nada chavales, seguid dándole un like, seguid apoyando ahí a mis redes sociales, que mañana, bueno, en mis redes sociales básicamente, las que estáis viendo aquí, aquí ahora mismo lo que estáis viendo, esa vaina, tienes todos los avances que puedes tener de mañana a las 5 de la tarde de lo que sale en este canal, nueva canción chavales, iros a Jstarán y la veréis, vamos a ver Azuna 100 preguntas, D1, sin corte, el vídeo más bonito que vais a ver en vuestra vida, no sé si tiene copyright, no sé si no tiene copyright, entonces no sé cómo ponerme más o menos la cámara, ¿vale? Yo creo que me la voy a poner por aquí, ¿vale? Eh, esto tiene de profesional bastante poco, ¿no? Pero ya sabéis que nos caracterizamos un poquillo por hacer lo que nos salga un poco de las pelotingas, ¿no? Entonces, pues nada, eh, vamos a ver si no se nos sale el marco, porque veo que como que se salen un poquito así, lo que es la broma, así que nada, eh, vamos a hacer la ración así, sin problemas, sin, sin cutrerías, y nada, vamos a darle a ver, a ver cómo suena esta canción de Azuna nueva, vamos allá, ¡ay, dale, güey! A ver, a ver, a ver, lo que se ha montado para la canción de San Valentín, este hombre lleva la fumada, ¿eh? Normalmente las canciones que van a salir ahora, chavales, son todas de San Valentín, ya sabéis cómo va esta vaina, ya sabéis cómo funciona el mundo del marketing team, yo también lo voy a hacer, o sea, obviamente, yo mañana voy a sacar mi canción de San Valentín, no estaba preparada para San Valentín, pero he visto que encajaba, y la verdad, es muy buena canción, hacerme caso, así que nada, espero que os guste, de hecho, os voy a dejar un pequeño avance aquí ahora mismo, y nada, ¿saben? En plan, ahora sería una transición así súper chula, pero yo lo hago todo cutre y sigo, vamos, venga, ¿cómo es? Para, para porque quiero ver una cosita, ¿vale? Estáis viendo todo lo que es mi pantalla, ¿vale? A lo mejor sale aquí en plan ceciarme y tal, pero Azuna ayer no le dio por hacer la salvajada que yo estoy pensando, ¿no? No, ¿dónde está? Creo que ayer publicó una, un post en el coche cantándola, creo, creo que ayer publicó, ayer publicó un post en Instagram en el coche cantando una estrofa y digo, eso es una canción suya seguro, pero bueno, creo que la subió aquí otra vez. Saludos a todos los fans. Vale, o sea, ayer subió algo en Instagram cantando una estrofa así por la cara, capela, súper chula, que las tendría que haber grabado porque creo que ha borrado el vídeo, lo he visto cuando, cuando ha salido la canción me he ido a Instagram y he dicho, me suena, pero no lo he llegado a ver porque tenía que seguir estudiando tal, y yo creo que subió ayer un post, ¿vale? Un vídeo, ¿vale? Y dice, yo creo que era de eso, ¿vale? Así que nada, si os está gustando el vídeo, dadle a like, que no cuesta nada, yo te lo digo así en medio, que es que yo sé que no lo has dado todavía, dale niño, dale. ¡Vámonos! ¿Cómo está PR últimamente en este año, eh? Madre que gallo, ¿cómo está PR? O sea, os lo digo en serio, este vídeo va a ser sin cortes porque mis ganas de edición ahora mismo están muy bajas, pero literalmente, ¿cómo está PR este año? O sea, mañana sale el álbum de Bad Bunny, mañana si Dios quiere o sale canción enamoradiza de Bad Bunny o sale álbum, yo creo que va a salir canción con Sech muy enamoradiza, así que prepararos que mañana, además de mi canción, no lo sé, si me dará por publicar también la ración o si no se subirá el sábado, ¿vale? Así que nada, estaros muy atentos, un besito para todos mis fans y vamos a darle. No te quiero a ti, pero te quiero, espérame, que por ahí voy. Si tienes preguntas, que te las contesten mis ganas. ¡Ey! ¿Cómo es esa mierda? Si tienes preguntas, que te las contesten mis ganas. Es que le ha puesto ya algo muy raro, what the fuck, a ver. Si tienes preguntas, que te las contesten mis ganas. ¡Ay, Dios santo de mi vida, qué tío más loco! ¡Qué guapo, tío! La onda que le ha hecho hoy al autotune, qué guapo, qué guapo. ¡Olé, olé! Videoclips hablando del amor, videoclips hablando de la solidaridad. Todos muy bonitos, pero me gustan más los videoclips que hablan de una realidad, ¿vale? Los videoclips que hablan más de ayudar, ¿vale? En este videoclip se habla de ayudar, pero desde una parte muy bonita, muy sonriente. Enseña la realidad buena. Hazme caso. Si enseña la realidad buena, te sacarás una bastante dura, ¿eh? Esta no es la realidad real, chavales. Hay realidades mucho peores. ¡Vámonos! Tiene mucho ritmo y el tono. Su tono es perfecto. Su tono es increíblemente bueno para esta canción. No sé cómo la ha hecho, pero es muy bueno. Respecto a lo de antes, ¿vale? Si en algún futuro lejano, cercano, etcétera, se viraliza esta vaina, o sea, se viraliza mi canal, se viraliza lo que sea, prometo, y el que esté viendo ahora mismo este vídeo, que me lo recuerde en un futuro si llego, hace una de las grandes donaciones que se han hecho a ONGs o X, ¿vale? Literalmente. Los artistas lo hacen. No se ve reflejado. Literalmente. Yo creo que hay artistas que donan mensualmente. Yo, si fuese Ozuna, Sech, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero yo, lo que es yo, de mi parte, donaría dinero. Así os lo digo. ¡Vámonos! Solo contigo dejo todo fluir. No me siento bien, bebé, si no es junto a ti. Porque prefieres todo así, sabiendo que yo te quiero aquí. ¿Crees que yo te voy a herir? Amenaza con que te vas a ir. ¡Qué cojones! Mirad la cara de la muchacha, chavales. ¡Qué cojones! ¡What the fuck! Eso sí que está bueno, está muy bueno. Bueno, me mola, tío. Me mola que reflejes cómo nosotros nos divertimos con tus canciones. Porque realmente, eso es lo que está reflejando. De hecho, perdóname un segundillo. Ahí, ¿vale? Es que decía, me falta luz. Digo, what the fuck. Bueno, recordad esto. Buenísimo. Otra historia. Está contando varias historias en un vídeo. O sea, la historia del obrero que le da de comer a los chavales que no tienen. Esta historia, por ejemplo, no me he fijado en todas, ¿vale? Algo se me escapará. Esta historia que está el padre y la madre en un trabajo, en una reunión, y le dan por saco la reunión y se van con su hija, ¿vale? Y además estaban ahí como a mitad del divorcio, así que de la separación, como lo queréis decir, ruptura, etcétera, ¿vale? Pero bueno, nos está reflejando cosas muy bonitas, pero es lo que os digo siempre. Dale una vueltina más. Acaba, o sea, le ha dado el libro y ya sabe que es su padre. Es una cosa que me turbia. O sea, me está turbiando muchísimo que haya descubierto por la carísima que es su padre. O sea, vale, otra cosa. Qué bueno también lo de la piscina con los chavales. Mola. Le estoy pillando el gustillo, pero ya os lo digo. Es normal que en esta época salga un videoclip. Felices, tal. A mí un videoclip que me refleja la realidad me sale mucho más rentable que esto, ¿vale? En sí la canción tiene un ritmo brutal. En sí Ozuna tiene todo el puñetero flow que tiene ahora mismo PR. Pero, pero, un videoclip de mora no me lo compares con esto. Mucho más casero, mucho más, eh, desde mi opinión, ¿eh? Que vosotros tenéis la tuya y tú, ahora mismo que estás viendo esto, lo puedes reflejar en los comentarios. Pero desde mi opinión, literalmente un videoclip de mora es mucho más casero. Mucho más que refleja la realidad me vale mucho más que esto. Así os lo digo. Apoyando a la comunidad LGTBIQHZI. Es que hay muchos ya, muchos, muchos nombres ya. Yo ya me pierdo. Pero de verdad, apoyando a todos. Me gusta, Ozuna. Me gusta. Bien, bro, sígase. Me gusta. Eh, calmadito. Relajado, relajado, chavales. What the fuck. Eso ocurre en España ahora mismo y yo creo que, que por lo menos, viral durante dos años. Seguidos, literalmente. Así, durante dos años. Porque es que en España estamos de radicales que olvídate. Olvídate. Y por la cara se van. Ahora está todo el mundo cantando con Ozuna y se conocen en la calle. Oye, no, son historias muy random, pero me mola que en un videoclip haya combinado seis, cinco historias. Oye, muy bien, tío. Eso es brutal. Eso ya, lo siento muchísimo. Puedo haber videoclip casero, pero lo que acaban de hacer en ese edificio es brutal. O sea, lo que acaban de hacer en ese edificio es decirme si, por favor, es algo de edición o si ese edificio realmente existe en PR. Porque os lo juro que mañana me pillo un avión y me voy a verlo. ¡Dios santo! Por la carísima, tío. Esto es literalmente viva el amor. O sea, literalmente esta parte es viva el amor. Fin. Solo se necesita... Es una putada que pongan esto. Solo se necesita de un acto de amor para hacer la diferencia, Ozuna. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo y ojo! Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este videíto. La verdad, de los mejores vídeos, canciones que yo creo que vamos a ver en San Valentín. Dejadle un like si os ha gustado, compartidlo con vuestros colegas y muchas gracias por estar aquí un día más en el canal. Recordad que mañana a las 5 de la tarde, hora española, sale mi canción. La podéis ver cuando queráis, pero bueno, si estáis ahí en el estreno os lo agradezco muchísimo. Así que nada, os espero mañana viendo Love. Así que, un besito, gente. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!